voy a dejar de todas maneras la intro para que puedan verla seis años atrás y acá justamente tenemos a maximilian que es el financista de talón hay acá y está tracer a punto de abordar tracer reporte de estado objetivo a la vista capitana hemos esperado mucho tiempo para atrapar a maximilian es ahora o nunca es pan comido aquí hay más enemigos estás autorizada a atacar equipo de asalto avancen y eliminen a la escota de maximilian avísales que vamos a tener invitados hola caballeros se está escapando esto se complicará si llega hasta su refugio asegurémonos de que no lo haga mi turno winston en camino recuerden necesitamos a maximilian con vida es la única pista que tenemos sobre talón no creo que debas preocuparte por mí bien, bien ¿no? ¿eh? bien, bien bien, bien bien, bien ¡me escapó! No te preocupes, no podrá ir muy lejos a pie No lo subestimes La tormenta es inminente Y Maximilian es bastante ingenioso Confío en ustedes Solo, intenten no hacer explotar nada más No lo prometo No lo prometes Bueno, podría ir con Genjo o con Winston Cualquiera de los dos, se me va bien A ver Parece que me han mandado al servidor brasileño Ya Muy bien Comenzamos con la misión Bueno, primero salir del garaje Según lo que me gusta Formación Ahora, ¿por dónde íbamos? Encontramos a Macri Está la destinería, don Combotico Traté de no causar más daño, ¿de acuerdo? Así como vamos, ya me va a tomar toda la noche Sentiré el reporte Oh, lo siguen Oh, vaya Así los enemigos sí se mueven Conforme tú lo haces también Sojour, ¿puede ser que Maximilian tenga más custodios de los que esperábamos? Desde que el nuevo Dunfe entró en escena Max ha estado aún más involucrado en los negocios de Zalo Creo que eso tiene algo que sí Ah, ya tenía un francotirador ahí arriba Estamos afuera de la destinería capiliana Ah, miren, fíjense, ahí está el de Don Rumbótico El que hablaban tanto Manténganse alerta Esa es la actitud Rayo te está naciendo Barrera activada Estoy bajo ataque Seca Ahora soy el dame Esto nos protegerá ¿Qué fue eso? Yo ¿Soyorn? Se cortó la conexión Ah, acá igualito Te ponen las alarmas Seguro del lugar de donde van a venir Prepárense Unidades enemicas Atrapando Los asesinos nunca mueren Listo Ya la liquide Ya está ¿Qué creen que pasará si no logramos atrapar a Max? Han amenazado por reasignar toda la operación Morrison y Reyes han estado discutiendo bastante al respecto últimamente ¿Y qué hay del equipo de asalto? Puede ser el fin para nosotros también Encendido Buena Viene por el pecho ¡Barrera activada! ¡Eso ya mostramos trabajo en equipo! No ¡Faz! ¡Un aprecio al calabro dominador! ¡El franco tirador está arrasado! ¡El franco tirador eliminado! Es que Martimilian va a comenzar. Bueno, todo tranquilo, todo tranquilo hasta ahora. Bueno, también porque está en la dificultad más baja, para poder conocer un poquito cómo es el recorrido. ¿Por dónde más vendrán? Ya habían venido el techo del otro... ¡Ahí están! ¡Ay no! ¡Los gordos estos! Esta vaina siempre eran los más fastidiosos en las otras misiones. Ya está. ¿Ahora para dónde nos movemos? Ya estamos en línea. ¿Están todos bien? ¿Soyon? Dime que tienes buenas noticias. Hemos ubicado a Max en la fortaleza. Van a necesitar algo para derribar las puertas. ¿Qué tal un camión lleno de explosivos? ¿Eso podría funcionar? ¡Entonces estamos listos! ¿Hay un camión con explosivos por ahí? Ah, ahora escoltar. Bueno, pues, adelante. ¿Por qué Max se muestra ahora? Antes tenía todo bajo control, pero ahora se volvió un poco. Fíjense, acá se ve la Neblín, la Yulia. Tomó el control de Talon y reorganizó su jerarquía. ¿Eso hizo que empezarán a cometer errores? ¡Presor para nosotros! No, a menos que lo atrapen. ¡Acompáñenme! Ya están por allá. Bueno, pero alguien tiene que llevarla, ¿no? ¿Están disparando de atrás? Raro. Ahí, ahí va a caer. No estoy muy seguro, pero parece que... La carga siempre se va a mover con la misma velocidad, este... Así hayan dos, tres, cuatro... Bueno, no sé si lo puedo botar. Ah, no, ese no es el vacío. Ya está. Y parece que ellos la detienen, como si fueran los enemigos en las partidas normales. Sí, ven, así hayan dos, tres... Se va a mover a la misma velocidad. Ya está. Ya está. No puedes aturdirla realmente, sino pegarle. Así. Con... Con el movimiento melee que tienen todos los personajes. que están despección. No puede atender, así. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está... Ya está. Ay, acá hay otro, listo, ya está. Ay dios, la nave me bloqueó el salto. Bueno, parece que en esta misión las francotiradoras no hacen mucho daño o... No presentan realmente mayor amenaza. Sobre todo porque tienes a tres héroes móviles que pueden desplazar muy fácilmente. Ay no, otra vez los gordos. Ya no quedan tropas de salos. Que alguien prepare el camión y abra las puertas. Ya está. ¿Qué más falta? Y nadie presionó el botón F. ¿Listo? ¡Ah! ¡Aquí está Max y me leen! ¿Y vas a algún lado, Max? ¿Es realmente necesario hacer esto? Seguramente podemos llegar a un acuerdo. No estás en condiciones de negociar. Vendrás con nosotros. Sabemos todo sobre ti y tus socios. Tengo muchos socios. Tal vez no está claro lo que tengo que ofrecer. Mis recursos son muy numerosos. Díganme, ¿qué les interesaría conseguir? Una reunión. Ah, ¿y a quién les interesaría conocerlo? Amigo, el mundo no comprende a visionarios como nosotros. Respeto lo que tratas de conseguir. Luchas por los tuyos. Es noble. Pero fracasarías. Con la ayuda de Talon. Eso podría cambiar. ¿Tienes mi atención? Es un nuevo personaje por lo que veo, ¿ah? Y la que más daño recibió fue Tracer al final. Bueno. Realmente está inclusive mucho más entretenido de lo que fue en su tiempo Venganza. Porque, como ustedes saben, bueno, la... Esta es prácticamente una Daikon. Ya. Está más que nada compuesta por héroes móviles que necesitan siempre atacar en conjunto, de forma más o menos ordenada. Ya. Así que, ni modo, pues vamos a seguir jugando con una dificultad mayor. A ver qué tal nos va. También a ver un poquito las cajas. Gracias. Gracias.